Buenas casas y bienvenidas para todos a Blog de la Paz Declaro abierto este blog Somos del Grupo Guías Scouts Nuestra Señora de la Paz Y si, ya lo sabemos Se acabaron las vacaciones Pero todavía hay sol Y empezaron las clases Pero también los Scouts La vez con la U Le con la E Y como sabemos que nadie va a dormir porque Mañana hay Scouts, el tema del mes Será Para todo Hay una primera vez Estado, 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 Estado Incluso Para ser Scout, porque todos alguna vez Hemos sido el nuevo Y es muy fácil de reconocer Porque en un mar de camisas grises Está él, el de camisa blanca Con la mirada perdida El pañolín desarreglado Y siempre preguntando ¿Me puedo sacar la camisa? Y es que todos te tienen identificado Y no solo por la camisa Si no por esto ¡Listos! Se hace camino al andar Siempre Scout Hola chiquillas. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que te viene! ¡Que te viene! ¡Que te cuesta, cuesta bien! ¡Ay chuchu! ¡Ay chuchu! Ja Marcia ¡Listos! ¡Turno, turno, turno! ¡Lobo, lobo! ¡Lobo, lobo! ¡Ruidder, go! ¡Ruidder, go! ¡Ruidder, go! ¡Corre! Andai entero perdido, por lo que tu guía siempre te aconseja Si te sentai en el trono, te anayouen las patas en la r***a Bueno, ese es el mejor consejo que te puede dar, aparte de... ¡Nunca te tenis que sacar el pañolín! Y acuérdate, que el rojo va a la izquierda y el verde a la derecha Todo para no escuchar nunca el repetido chiste de... ¡Te cambiaste de grupo! ¡Lidder, te cambio de grupo! También es probable que en tu primer día como scout, juegues pelea de pañolines ¡No! ¡No esa pelea de pañolines! Sino que esta ¡Ya! ¡Ya! ¡Y este será tus sueños! ¡Venga pues aquí lo espero! ¡Aquí estoy pues no estáis tan lloritas! ¡Pero esta es tu realidad! ¡Pato, revívame! Y con esto tengan mucho cuidado Siempre que yo diga ciervo, tú tenés que decir veloces Uy, ¿qué es eso? Ese es Pancho Palote Uy, está quemadito Tenés que tratarlo con respeto Y tiene dos dientes No tenés que burlarte de él Uy, tiene tatuaje Dice la leyenda que te pena No, no No, no, no Tío, me ha chisnudo ¡No, yo! ¡Se fue loca, fue loca! ¡Dio no fue! ¡Se fue loca, fue loca! ¡Dio no fue! ¿Este sí hay llano? No, vaca Toca atención, tropa reunión Ahí sí me salió llano Mmm, no, vaca Ya pues, toque Es que me sé la pura Ahí sí me salió Bien, ahí sí Miren, va recién en el llano Fundador del movimiento Juanola ¿Estás escuchando o no me estás escuchando? Me dijo, dame un whatsapp Yo poné también un whatsapp Y me puso agresivo Y yo no sé qué le pasa Entonces le dije ¿De qué patria yo soy tú? Me dijo, no, ¿de qué patria yo soy tú? Yo le dije Yo soy de la patria de cine Me dijo, ah, yo soy de la patria de juguera Entonces le dije ¡Cállate, mierda! Hasta aquí el video de hoy Nos vemos cuando nos pase en cámara ¡Es que Aureti! ¡Gracel! Allá, no, Chup No, no, no No, no, no 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 Oye, ¿me puedo ir? ¿De dónde? ¿De dónde está ahí? Aquí en el cuartel Ah, ¿de Te lo vas? ¿Cómo está ahí ahí? No, es que como no soy escado, no puedo retirarme De cada vez abierto este vlog, oh Bueno, no, más fuerte, porque ese movimiento es muy fuerte De cada vez abierto este vlog, oh Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo, gü**o? Es que ahora está bien hecho Ah, ya Pero tú vas a ir detrás Oh Oye, hasta aquí el video de hoy Ya Hasta aquí el video de hoy No, nos vemos en próximas horas Es que fue esto, gü**o Pero yo no No gay Pero yo no Ya, igual la v**tera por favor buena casa bienvenida para todos cosa que quiero decir buena casa bienvenida para todos cara de pollo no de Dios de inocente, de inocente dale nomas miren el mongolico miren el mongolico perdoname Joaquín para tu **** el teléfono hacia la a la cor lejos incluso no no esa pelea pañolines no no esa pelea pañolines no miren está repitiendo miren no se lo sabe ¿ya? si se fue miren 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 no miren 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 emigran miren 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 Y también le queremos mandar un saludo a la más inteligente, a la más lady, a la más linda, a la más rusia, Monse Pradena. Y también un saludo a Pia Medina, que nos siguen desde Chiloé. Un cordial abrazo y un beso a la distancia. Muchas gracias por vernos.